El toque de queda de la televisión dominicana está de regreso con más contenido para ti. Nuestra primera invitada de la noche aceptó la propuesta que le hizo el PRD para ir como candidata diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Además de estar sumergida en el ámbito político, es periodista y comunicadora con más de 20 años de experiencia y con una trayectoria importante en medios impresos como el Distín Diario. Es un placer conversar esta noche junto a Emeline Valdera, expresidenta de Acroarte y candidata diputada en el Distrito Nacional por el PRD. Gracias vos, qué privilegio Emeline, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte. Muchas gracias Coco, buenas noches. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, estamos bien. Qué gusto, qué gusto verte. Tenerte aquí un privilegio. Para mí, el privilegio es mío realmente. Muy bien, me sentí bien porque yo entiendo que la representación de la mujer, la representación de la dignidad y de respeto, llevarla a un lugar que sea, consagra esa posición. Y tú estando en la Cámara de Diputados, debe tu cuadro, tu dimensión, tu convicción, sentir orgullo de ti, tal delito como lo sentimos nosotros, la clase artística de la República Dominicana. Quiero preguntarte primero, ¿cómo nace esa idea de tu involucrarte en el tema político? Bueno, yo vengo de una familia comprometida desde la Iglesia Católica. Han trabajado mis padres, que ya no están conmigo, pues ambos eran líderes comunitarios, gente que, pues de lo poco que tenían, podían aportar a su comunidad. Yo vi eso, Coco, en mi familia siempre. Mi madre, antes de morir incluso, todavía alfabetizaba en mi casa. Entonces, para mí eso era parte de lo que yo soy. Entonces, yo recuerdo que mucha gente me decía, tú pareces política. Primero, porque me encanta saludar a la gente, me encanta estar con la gente, escuchar a la gente. Después de nuestro paso por Acroarte, fueron muchas las voces que recibimos entendiendo de que este momento que vivimos, la República Dominicana necesita nuevos líderes, gente, otros líderes que puedan asumir otros compromisos. Yo vengo de la sociedad civil, nunca Coco había participado en política partidaria y es la primera vez que lo hago. Yo entiendo que nosotros debemos comprometernos y por eso asumí este reto. Muy bien, el PRD tiene negociaciones con el PRD y otros partidos aliados. ¿Usted va completamente por el PRD o tiene alianza con otros partidos, con candidatura? No, nuestra candidatura va por el PRD junto también con la alianza que tiene con el PLD. Asumimos también el trabajo a favor de los candidatos del PLD, específicamente de Gonzalo Castillo y nuestro senador Rafael Paz también. Muy bien, Rafael Paz, una excelente persona y está en una buena posición en el Santo Domingo. Desde aquí les saludo con mucho respeto. Emily, estar en el PRD es un gran compromiso. Se conoce las realidades internas del partido. Sabe que tal y como dicen sus siglas, partido revolucionario. O sea, que es una revolución real que conoce el fondo del PRD sin importar en las consecuencias que ha atravesado en los últimos tiempos. ¿Tú tienes ese olor PRDista desde siempre? Sí, así es. Te cuento que mi familia, como te comentaba ahorita, nunca hemos sido políticos. Sin embargo, a través de un tío siempre hubo ese vínculo con el partido. Trabajó de la mano de Peña Gómez. A mí me habría encantado ver un gobierno de Peña Gómez. Y mi primer voto fue para Peña Gómez. El segundo también fue para un candidato del PRD. Creo que en esencia estaba ese sentimiento PRDista. Y me siento agradecida del respaldo que me ha dado el ingeniero Miguel Vargas, que nos han abierto las puertas a nuevos rostros que entienden que podemos aportar a través de esa plataforma importante que es el PRD. Muy bien. Para votar por ti, ¿en qué casilla tú estás? Estamos en la boleta del PRD, que en este momento está en la posición número 4. Y estamos ocupando la casilla número 3 de los diputados. Es importante que la gente entienda que son diferentes boletas. Una para los diputados, otras, y sobre todo aquí en la capital. Otra para la presidencial y otra para los senadores. Entonces, nosotros vamos por la circunstancia número 1. Aquí en la ciudad significa que es desde la Luperón, tú que conoces muy bien toda la ciudad, hasta la zona colonial y desde la Kennedy hacia el Malecón. Todos esos sectores comprenden la circunstancia número 1. ¿Número? 1. 1. Del Distrito Nacional. De la capital, que es bastante amplio. Así es. Y nosotros estamos acordes con que los pensantes, y lo que quieran, formas y reformas, tengan esta etiqueta y esta posición de Emilio. Porque entendemos que su posición, tal y como fue al frente de la entidad, acrobarte, abierta, clara y revolucionó, acrobarte. Comenzó a darle la confianza sobre el pueblo y sobre nosotros mismos, lo que trabajamos, el arte. Eso mismo lo va a percibir según la diputación. Y ya me imagino que tiene los primeros dos toques. Podríamos decir que tú solicitarías siendo diputada. ¿Cuáles serían las primeras dos ofertas que tú llevarías a la Cámara? Bueno, tengo una propuesta compacta, donde también trabajaría por la familia, por la mujer. Pero aquí quiero hablarles sobre todo de esa parte de Emelin, de compromiso con el arte y la comunicación y la cultura. Evidentemente hace falta un fondo de emergencia cultural. Si nosotros tuviéramos ese fondo, no estuviéramos pasando con los artistas, los músicos, artesanos, historias culturales, por situaciones tan difíciles ante una pandemia. Si tenemos eso, pues podemos socorrer a él en momentos de emergencia. Pero también, Coco, hace falta una ley de audiovisual. Nosotros estamos comprometidos con impulsar esta ley de audiovisual a un proyecto de ley que ya está hecho y consensuado. Y qué bueno que después que nosotros comenzamos a hablar de esto, muchos otros candidatos han querido sumarse. Qué bueno que se sumen, porque nosotros trabajaremos para que eso sea posible de manera tal que los talentos dominicanos, los productores y también el público tenga un apoyo a través de esta ley y va a ser importante, va a ser un rescate de la televisión. Pero un punto interesante, y en el día de ayer nuestro querido Sergio Vargas nos dio un espaldarazo apoyando esta iniciativa, es que nosotros entendemos que si tenemos dos ritmos dominicanos importantes declarados como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿cómo es que no le sacamos ventaja a eso? Somos el país del merengue, donde vamos nos reconocen por eso. ¿Por qué no tenemos una ciudad declarada como la ciudad del merengue, Santo Domingo? Entonces, ¿qué pasa? A través de esta propuesta nosotros vamos a trabajar para que eso suceda y que los turistas llegan a la ciudad, Coco, porque los turistas ahora mismo se están quedando solo en la zona colonial. Entonces, debemos motorizar que los turistas entren y eso dinamizaría la economía dominicana, pero que al mismo tiempo aprendan a bailar un merengue, una bachata, pero también que puedan comer algo de nuestra gastronomía y comprar nuestra artesanía. Ese es un compromiso que tenemos al llegar al Congreso con Dios delante. Emily, nos embarra de alegría a saber tu posición y a sabiendas de que se veremos en la Cámara de Diputados y vamos a tener una diputada de respeto y de valores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para mí es un compromiso trabajar, como lo he hecho durante estos 20 años en la comunicación, de manos, como tú dices, de valores, de la familia, de lo que soy y sobre todo recordarle a la gente que el próximo 5 de julio vote, que vote por propuestas, que vote por perfiles, por trayectoria, que es importante que ejerza ese derecho al voto que tiene como ciudadano. Muchas gracias, Moco de Corazón. Se lo indica mucho. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Emily. Aquí seguimos. Buenas noches.